¡Qué fuerte! Le tocó a Jorge Lozano, justamente a Jorge Lozano, recibir este mensaje bastante directo a Luis Miguel, que luego decían, es que no sabemos si es Luis Miguel. ¡Ay, por Dios! ¡Ni modo que no! Exacto, y aparte Michelle Biet, que estaba al lado de ella, hasta ella dijo, caray, te voy a decir algo, yo le quiero dar un aplauso de pie a Jorge, porque logró lo que muchos hemos logrado en tantos años, de querer sacarle algo a Araceli acerca de Luis Miguel. Oye, ¿cuántas entrevistas, no? ¿Cuántas entrevistas, cuántas portadas de revista, y seguramente preguntitas disfrazadas para tratar de sacarle esto que nomás Jorge Lozano? Y que de hecho la reacción de Jorge es, no me puedo estar creyendo que está diciendo esto en un micrófono con mi público y que yo estoy al lado, o sea, él de verdad tampoco se la creía. Ayer que vi este video le mandé un mensaje a Jorge, le digo, oye, ¿esto era parte de la conferencia? ¿Estaba planeado, ya estaba pactado? No, me dice, te lo juro, dice que no. Es más, dice, si ven el video, hasta me quita el micrófono. O sea, ella sola se emocionó tanto y aprovechó que estaba rodeada de ahí de pura mujer y dice, pues mira, le mandó el mensaje al Rey Cucaracho. Es mi momento, a ver, vamos a ver. Aquí enfrente te pueden decir, fíjate, tenemos esta noche, tengo la bendición de que me acompañan dos graduadas en cucarachología. Araceli Arámbula y Michelle Vieta están conmigo esta noche. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del Rey Cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil, ingobernable. Arriba, Chihuahua. Bravo. Chihuahua, ¿cómo no? Bravo, bravo. Son de esas oraciones que te salen, mira, del corazón. Del corazón, mamá. Sí, no, no, le... Pero fíjate, me dice Jorge, no imaginó la dimensión que iba a tomar este comentario y dice, me ha pedido que seamos un poquito discretos. Y yo, ay, ay, por favor, más discretos, no. Ok, te hiciste viral ayer. Ajá, es que no. Pero bueno...